Y luego te voy a ajustar una ecuación, ¿vale? Dice, se preparan 250 mililitros de una disolución 1,5 molar de ácido nítrico A partir, o sea, tú preparas esta disolución a partir de un ácido nítrico comercial del 67% en peso y densidad 1,40 gramos litro Perdón, mililitro Dice, calcula la molaridad del ácido concentrado Una cosa va a subir Imposito y a lambda le llame cero Ah Pero cuando tengas la solución, a lambda le puedes dar lo que tú quieres No puede ser en alguno A ver si no te sale A ver si con lambda cero te sale lambda más tres y te sale cero, tres, no sé qué Mira, me sale que los máximos y los mínimos son cero Dos a dos Pero ya está Se la vamos a hacer Vamos a ver El enunciado te dice que esto es un ácido concentrado Es decir, yo tengo lo que te expliqué ayer, un bote de A Que tiene unas características Yo tengo una cantidad, pero este está muy concentrado Es decir, hay mucho ácido Y yo quiero hacer un ácido menos concentrado echando cierta cantidad de este aquí ¿Vale? Que este es el ejercicio típico Entonces Yo tengo aquí un poquito de agua Y le echo De esto Y esto aquí ya forma el ácido ¿Vale? Un ácido menos concentrado, menos fuerte ¿Vale? Entonces me piden la molaridad de este Primero ¿Vale? ¿Cómo calculo la molaridad? A partir del porcentaje en peso y de la densidad Pues yo voy a hacer una suposición Apartado A Supongo que tengo un litro Bueno, ¿eso que supongo que tengo un litro? Sí Que tú te lo... Porque lo que estoy midiendo es concentración Y concentración es... Que te va directamente a hacerlo a raíz de litro Sí Y ya digo, pues con un litro tengo tanto Y al final puede tener el número de moles partido de un litro Que es la molaridad Y calculo El número de moles Que hay en un litro Entonces... Creo que son tres pasos Si tengo un litro, o sea, si un mililitro pesa 1,40 gramos, mil mililitros, que es un litro, pesarán X. Esos son mil cuatrocientos gramos. Yo tengo mil cuatrocientos gramos de disolución. Ahora, quiero calcular, en esta disolución el porcentaje de peso significa que el 67% es ácido y el resto es agua. ¿Vale? Entonces si tengo 67 gramos de ácido en 100 gramos de disolución... Sí, pero yo quiero saber, en mil cuatrocientos gramos de disolución... ¿Cuánto tengo de ácido? Sería... 938 gramos de ácido. Y ya solo me voy a calcular cuántos moles son. ¿Vale? Yo ya sé cómo calculo el número de moles, ¿no? El número de moles es la masa partido del peso molecular. ¿Qué ácido es? Ácido nítrico. ¿Cuánto pesa el ácido nítrico? ¿El HNO3? ¿El oxígeno es 16? ¿El nitrógeno cuánto es? 14. 14. Ah, viene aquí, ¿no? Más uno. 63. 63. A ver si aquí igual a este año. A 102 a la 100. Da 14,69. Y esa es la molaridad. Porque la molaridad es el número de moles partido del litro. Como yo he dicho que partido del litro. Pues la molaridad es 14,89. Y ahora, el primer apartado te prepara para el segundo. Y yo creo que si te lo ponen en el examen, quieres que lo haga así. Este es muy típico, muy típico. El que hicimos de ahí este... Es que me lo aprendí a memoria. Sí, vamos. Una, una cosa. O sea, aquí, me tengo que hallar M y N para que la leche de f está perpendicular al plano. Yo he sacado el vector director de R y el vector normal al plano, y se supone que tienen que ser el mismo, ¿no? Es que no es paralelo. Ah, que pronto. Y como son perpendiculares, he dicho que el producto escala es igual a C. Porque son perpendiculares. Para que la recta sea perpendicular al plano. Tienen que ser paralelo. El vector directo de la recta. Entonces, y vale, ¿cómo lo hago? Yo he sacado esto. Pues sí, tienen que ser paralelo. Tienen que ser proporcionales. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, M, 4, 2, Estoy deprimido. O sea, el otro se muere. Ahora el otro pierde al niño. Esto no puede ser. Ahora viene el asesinato. Sí, sí. Y después el acoso sexual. Vaya libro. 2-1N, ¿no? Sí. Y ahora hay que hacer. Entonces, esto con esto despeja la M y esto con esto despeja la M. Uy. Uy. Este no sabía hacerlo yo el año pasado, no sé por qué. Y ahora lo he visto del tirón. Que no me salió el año pasado y ahora me ha salido del tirón. El año pasado tuve que mirarlo haciendo la forma muy real. Ah, bueno, el apartado B me dice. Calcula. Calcula el volumen de la disolución A necesaria necesaria para conseguir. Sí. Cuando me decías lo de el punto de la curva, no hay que la mentira. Tú di que no siempre, que tu cuerpo es tuyo y puede hacer con él lo que quiera. La neta tangente es de amor. Hay que tenerlo con él que el menopulo era igual a la derivada, ¿no? 250 mililitros de ácido nítrico 1,5 molar. ¿Qué es molar? ¿Qué pasa? No. Aquí, que la pendiente es menos 1, entonces, F' de X en el solo 1. Ajá. Y da más 1 y menos 1. Da dos puntos. Porque aquí, aquí, la pendiente es 1. No la piden la tangente, ¿no? No, no te la piden. Mejor. Qué bonita es. No es el olvido. Como calculo ahora esa constante si se que la distancia está por primera vez en el plano. ¿Eso quiere decir que el punto de la resta de R está en el plano? ¿Tú? Me dice que R está en el plano de la resta no, entonces, el punto de R o sea, el menos, el menos, no, el 1. No. De ahí te sale una ecuación para calcular N. Pero, ¿cómo lo hago? En plan, que pongo menos 1, 0. Pones el punto aquí. No, el punto. No, tengo ni el punto. Por lo sustituyes aquí y despejas N. ¿Y M? Y M porque si está contenida te puedes sacar una vez que tienes N si está contenida tiene que tener otro punto, ¿no? Lo que pasa es que los vectores directores sean perpendiculares, ¿vale? Vector director de la recta y el normal del plano el punto escala tiene que ser 0 porque tiene que ser perpendicular si está contenida. Lo que he hecho yo antes. ¿Vale? Vamos a ver. Estas fueron unas nuevas. La masa de una disolución por el volumen de la otra disolución de la masa disolución tiene que ser la masa. Digo, joder. Ya, ya. Pero yo veo la manera más fácil de hacer la molaridad de una por el volumen de una tiene que ser la molaridad de otra por el volumen de otra. Porque yo quiero que tengan el mismo número de moles. Entonces, el número de moles de A número de moles de B. Entonces, la molaridad de A es 1,5 por y quiero una que tenga Yo estoy flipando. La molaridad de A ¿cuál era? 14,69 por el volumen que yo le tenga que ser tiene que ser igual a la molaridad de B que me dicen que es 1,5 por el volumen que es 0,25 litros. Y ahí me salen los litros de E. No. Eso lo he hecho yo para calcular la molaridad. Ya es de la molaridad. Y ahora me dicen ¿qué cantidad de esta tengo que coger para montar esta? Pues digo, como el número de moles en las dos tiene que ser mismo pues igual molaridad por volumen igual molaridad por volumen. Y me sale del tirón. Yo creo que esto es que te lo tiene que aprender es que te va a quedar uno así. Te lo digo. No, hombre. Sí, la fórmula tenía Moricia. Y da 0,025 litros. Es una cantidad muy pequeña. ¿Vale? Es 10 veces menos. ¿Por qué? Porque esta está mucho más concentrada. Esta tiene una molaridad de 15 casi y esta de 1,5. Como esta está 10 veces más concentrada y que sea un volumen 10 veces menos. ¿Vale? 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 ¿Vale?